¿Qué pasa con el bivac de Oruro? La tierra no era de cemento y, naturalmente, semejantes lluvias convirtieron a esto en un lodazaz. Estamos sobreviviendo a este día caótico y nada, a ver mañana cómo terminamos. Dani Roma que señalaba, bueno, el día caótico al que hacía referencia, algunos tratando de trasladarse como podían, pero prácticamente tuvieron que evacuar el bivac. Trataron de hacerlo de la manera que cada uno pudo, tratando de salvar sus ropas, en el caso de los periodistas, de algunos de los directivos y, por supuesto, que las autoridades trabajando para ver qué es lo que decidían para el día de hoy. Y finalmente decidieron suspenderlo. Ahí está el control general y Alberto González dice son las 2.30 de la mañana, aún estamos aquí con algunos competidores que están varados dentro de la etapa. Tenemos un gran operativo aéreo para intentar llegar a ellos y luego veremos cómo poder traer los vehículos. Se trataba de rescatar a los pilotos. Hoy no es un día fácil para nadie ni para nosotros y sabemos que para todos vosotros tampoco. Hemos trabajado el máximo para mañana intentar tener una especial, pero con estas condiciones nos va a ser imposible. Bueno, ese era el primer anuncio de Marcoma, anticipando que iba a ser imposible y está claro, ¿no? Más allá de los caminos, la situación en el bivac, cómo se preparaban los equipos de autos, camiones, motos, cuatriciclos, con esta situación en la que el agua prácticamente les daba en los tobillos a todos. Sí, además no podían ingresar muchos vehículos de competición al bivac, por lo tanto no podían tener asistencia, no podían ser reparados, trabajar para la otra jornada, habían quedado totalmente aisladas la gente que estaba en el campamento. Allí el propio Miguel lo contaba ayer antes de cerrar el programa y como señalábamos fue la complicación por ahí más inesperada, ¿no? Hacía mucho tiempo que en Bolivia no, llovía. Ahí está el plano, precisamente el mapa de la etapa cancelada, es decir, totalmente, no de manera parcial como fue ayer, que se canceló una sección, sino totalmente. Fíjense, claro, la imagen es elocuente. Así estaba el bivac, esa es la toma aérea del bivac de Oruro en el día de ayer. ¿Cómo hacían para salir los protagonistas, los vehículos? Y Etienne Lapine que decía, desafortunadamente estas condiciones nos han forzado a cancelar la etapa, estamos reorganizando el Dakar para poder llegar hasta La Paz, pero todo el mundo sabe que en la cabeza está de que, bueno, poder continuar el próximo lunes del mejor modo. Esto se confirmaba y ahí está, elocuentemente, lo que señalábamos cuando Paulo González decía, la noche fue muy mala, no era posible dormir en los motorhomes, realmente fue una noche difícil para nosotros, no imagino, estábamos prácticamente sobre un lago artificial, es increíble. Y Sam Satherland también, perfecto. Así es, el británico, bueno, nadie quiere correr, a nosotros nos gusta, pero es inentendible a veces las cosas que pasan, la lluvia fue realmente extrema, mucho barro todo el tiempo y se hacía realmente peligroso, es imposible correr una etapa en estas condiciones, por lo tanto pienso que los organizadores tomaron la decisión correcta, decía el británico líder en motos. Y Pablo González volvía a decir, ahora vamos a comenzar un largo enlace hasta La Paz para descansar el resto del día, creemos que tenemos que tomar energía para la segunda semana. Y Axel Dutrie, que decía, bueno, llegamos, nos abrigamos, estamos a 300 kilómetros de enlace antes de una mitad de día de descanso. Gracias. 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 Gracias.